Saludos, soy Caín de Game Oxygen y el trailer de gameplay de Jason Burgess en Multiversus ya esta aquí, y dem, si que se pasaron con las referencias y con la violencia. Obvio, Multiversus es un juego para adolescentes y adultos, asi que no podian ser tan graficos, pero si por alguna rara y torcida razón, alguna vez quiste ver como alguien se ensañaba con Bugs Bunny, bueno, hoy es tu dia de suerte. Que tantas cosas pude descubrir sobre este personaje, tanto a nivel de gameplay, como en el terreno de las referencias e easter eggs, quédate aquí y descubrelas conmigo. Pero antes de entrar a ver todo lo que descubri, recuerda que en el canal voy a estar subiendo todas las novedades y TODOS sobre el gameplay de Multiversus, asi que si todavía no te suscribes al canal, este es el momento para hacerlo y para activar la campanita de notificaciones, eso, eso me ayudaría muchísimo… Pues si, como se nos revelo en el trailer de lanzamientos de Multiversus, Jason Burgess de la serie de peliculas Viernes 13, estara en este juego como uno de los 7 nuevos villanos que llegaran al juego, el cual hasta este momento, pues digamos que estaba bastante escaso de chicos malos. El asunto es que por el momento solo conocemos la identidad de 3 de estos villanos, Joker, el archi enemigo de Batman, el cual llego al juego también bastante lleno de secretos, y que parece ser el enemigo principal de la temporada. El agente Smith del universo Matrix, el cual llegara un poco mas adelante como parte de la temporada 1 de Multiversus, y Jason Burgess, personaje que estara en el juego de salida y de quien el dia de hoy recibimos su trailer de gameplay. Y es que en verdad, los chicos de PSG se lucieron y se ve que EN SERIO, LO QUERIAN por aquí, de hecho, SOLO a nivel visual, el trailer ya es una carta de amor a la saga Viernes 13. Por ejemplo, la parte con la mascara de Jason partiendose en 2, esta sacada directamente del trailer original de Viernes 13 parte 7, pelicula de 1988, mientras que la voz y los créditos en rojo estan sacados del trailer de Viernes 13 parte 4 de 1984. Ademas, y como fue MUY obvio en el trailer, veremos que uno de los skins o trajes alternos del personaje va a ser Uber Jason, la version Cyborg del personaje, la cual fue mejorada con tecnología del futuro y es el protagonista, diagonal villano de Jason X del 2001. En cuanto a su gameplay, si, como lo dije en mi analisis del trailer de lanzamiento, el cual puedes ver aquí, Jason llega a Multiversus como un tanque, siendo uno de los personajes mas resistentes del juego, ya que tiene la capacidad de hacerse invulnerable al knockback por un tiempo limitado. Asi es, al utilizar su especial neutral, Jason puede autobufarse a si mismo, rodeandose de energia oscura y ganando una armadura especial, la cual le permitira absorber una cantidad fija de daño. Ademas, mientras esta armadura este activa, tampoco podra ser lanzado en ninguna direccion, por lo cual sera IMPOSIBLE de derribar, y por si no fuera suficiente, mientras este buff este activo, tambien hara mas daño y podra lanzar mas lejos a los rivales. Y si, todo parecen ventajas, pero el asunto es que esta armadura se romperá en cuanto Jason reciba suficiente daño o en cuanto tu realices CUALQUIER TIPO de ataque, lo cual suena mal, pero si consideramos que el gameplay de Multiversus se basa en evitarse derribar de plataformas mientras tu derribas a los rivales, podemos utilizar este buff para lanzar al rival lejos, mientras que el no tendra forma de detenerme. Este movimiento representa perfectamente la invulnerabilidad casi total del personaje en las peliculas. De hecho, esta invulnerabilidad originalmente se debia a que era un tipo grande y fuerte que no podia sentir dolor, pero a partir de viernes 3 de parte 6, despues de que Jason regresara a la vida, se convirtio en un ser SUPER NATURAL, asi que el hecho de haber encontrado una forma de reflejar eso en Multiversus, habla del cariño de este equipo por los personajes que traen al juego. Otro ataque interesante es su especial lateral, el cual es su teletransportacion. Si, como lo teorice, Jason contara con una teleport. Este movimiento se puede utilizar tanto en el suelo como en el aire y le permitira a Jason esconderse en la niebla y aparecer a cierta distancia del punto de partida. Este movimiento sera excelente para compensar la falta de velocidad de Jason apareciendo tras el rival o incluso para evitar ser derribado de las plataformas. Lo mejor es que este movimiento, ademas, SI hace contacto con el rival, pero solo al inicio, en el momento en el cual entra en la niebla, y de hecho, arrojara al enemigo bastante lejos si lo toca. El problema es que tiene un inicio y una recuperacion bastante lentas, asi que ten mucho cuidado de donde lo inicias y donde lo terminas, porque si no, puedes meterte en problemas. Sin embargo, este movimiento es MUY util para evitar trampas o set de tus enemigos, y ademas podemos escuchar el iconico sonido de Jason AL UTILIZARLO, asi que solo por eso ya vale la pena el meterlo. Este personaje ademas de ser un tanque, tiene la distancia de ser un personaje de agarres, lo cual es bastante raro en multiversos. Este personaje contará con diferentes agarres o lanzamientos, los cuales podrá utilizar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, el tercer golpe de su combo lateral, el cual sera el enemigo hacia enfrente, su especial hacia abajo, en el cual metera al enemigo en una bolsa de dormir para azotarlo contra el suelo y despues arrojarlo, su especial neutral en el aire, si, el golpe anti conejos que vimos al principio, asi como su especial hacia arriba en el suelo. Todos estos movimientos son agarres, lo cual es especialmente util en multiversos, ya que los agarres ignoran la armadura de los ataques, asi que serviran para romper los ataques con armadura de ciertos enemigos, como por ejemplo los ataques cargados de Superman o de Shaggy. Y si, el agarre de la bolsa de dormir es una referencia directa a una de las muertes mas legendarias de la franquicia, en este caso, la de Judy en Viernes 13, parte 7. Otro ataque interesante de Jason, es su especial hacia abajo en el aire, el cual parece un simple corte con machete, pero si lo hace suficientemente pegado al suelo, Jason toca la tierra dando un corte adicional, el cual abarca bastante espacio hacia el frente a gran velocidad, por lo cual sera excelente para tomar por sorpresa a los rivales. También podemos ver su pisoton, el cual siendo honestos, en este momento no recuerdo de que pelicula salio, el cual es su ataque normal hacia abajo y se puede cargar para lanzar mas lejos a los rivales. Y por otro lado, su ataque normal hacia arriba, es un ataque con una cama que dobla de forma brutal, el cual se puede cargar y utilizar tanto en el suelo, como en el aire, lanzando a los rivales a volar hacia arriba. Y si, este ataque es una referencia directa a la muerte de Trey en Freddy vs Jason del 2003, y como Jason le hace un ajuste de columna con su propia cama. Y en cuanto a sus ataques normales en el aire, su neutral es un ataque basico con hacha, su ataque normal lateral es un golpe MUY lento con el machete, pero que hace bastante daño y lanza MUY lejos al rival, su ataque normal hacia arriba en el aire es una puñalada doble hacia arriba que dura activa bastante mas de lo que parece, y sin duda el mejor es su ataque normal hacia abajo en el aire, el cual es un poderoso puñetazo que rebota al rival contra el suelo para seguir con los ataques y que por supuesto sera perfecto para clavar al rival hacia abajo, lanzandolo al vacio. Como te habras dado cuenta, este personaje es uno de mis favoritos de la ficción, asi que estoy super emocionado de que llegue a Multiversos, ademas de que lo veremos llegando con un estilo de pelea perfecto para el, lleno de detalles y referencias, y bastante simple, pero MUY efectivo. Y por si todo eso fuera poco, Jason sabe ser el Moonwalk de Michael Jackson, no me pregunten porque o de donde salio, pero es UN detallazo. Buen momento es todo, como ves, Jason Burkiss llega con TODO a Multiversos, y por lo menos para mi tiene TODO para ser un main. Multiversos sale de forma general el proximo martes 28 de mayo, asi que ese dia ya podremos utilizarlo todos, pero en lo que lo tenemos en nuestras manos, dime, como viste el estilo de pelea de Jason en este juego, que otras referencias a sus peliculas te hubiera gustado ver? Y sobretodo, notaste alguna cosa en el trailer que se me hubiera pasado a mi? Dejame tu respuesta y un fuerte like en los comentarios, apoya que al mismo tiempo que aprovechas las mejores ofertas utilizando los links en la descripcion, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, si ves este corazon y te sale del corazon, echame la mano con un SUPER GRACIAS y sobretodo, SUSCRIBETE a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós!